Una mano en movimiento Una mano en movimiento Una mano en movimiento Tu paso está bien de lado, de lado, de lado Tu paso está bien de lado, de lado, de lado ¡Oh hey! ¡Oh hey! ¡De nuevo! ¡Atrás! A mí me gusta, gusta bailar ¡Alequietro! A ti te gusta, gusta bailar ¡Alequietro! Si te gusta, gusta bailar ¡Alequietro! ¡Conmigo, amigo! ¡Vamos! ¡Alequietro! A mí me gusta, gusta bailar ¡Alequietro! ¡Alequietro! Adelante, el salta, el salta, adelante, adelante Adelante, adelante, el salta, el salta, adelante, adelante Para abajo, para abajo, al suelo, al suelo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, 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 para arriba Ahora, de nuevo atrás A mí me gusta, gusta bailar, vale, quiero A mí me gusta, gusta bailar, vale, quiero Si te gusta, gusta bailar, vale, quiero Amigo, amigo, vamos Mere, palo, cobre, sí, va Vale, quiero Vale, quiero Vale, quiero Vale, quiero Vale, quiero Vale, quiero Gracias.